Saludos mis alfas, el día de hoy llegamos a un nuevo video y quiero mostrarles a Alfa estábamos por aquí paseando, estábamos por Villavicencio y ahí pues ya la acabé de bañar ahorita que está haciendo bastante calor y ella pues salió aquí a solearse pero Alfita no sé, pero está como enfermita porque le vi que estaba echando como moco entonces debía ser por el cambio de clima, pero mirenla ahí está Alfita mirenla ahí juiciosita como siempre, aquí tomando el sol en el borde de la, ahí en el andencito miren aquí estábamos de paseo por Villavicencio con Alfa mirenla ahí está Alfa, mirenme, miren ahí está Alfita anoche pues durmió bastante, bastante bien porque aquí calienta demasiado, estamos a 30 grados pero ella está como un poquito, le sentó como el cambio de clima del frío a venir acá y está como un poquito mocosa vamos hoy que lleguemos de nuevo a la casa al veterinario a ver que nos dice o a ver que le damos para, para el moquillo tienes como gripita le dio como gripita Alfa de pronto pero aquí la ha pasado muy bien Alfa, ahorita más tarde nos vamos a ir al río a ver si Alfa se quiere meter al río para meterla al río a ver que hace porque nunca, nunca estaba en el río entonces vamos a ver que, que hace si le gusta el río o no le gusta entonces ahí estamos mis Alfas miren la Alfa ahí recibiendo el sol ahorita voy a darle desayunito pues nada mis Alfas nos veremos en un próximo vídeo ahora que lleve a Alfa al río voy a grabarles también aquí es de Villavicencio, Colombia chao mis Alfas